Declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. En educación, hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno, será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo, declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. Para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. Esto nos lleva a plantear un conjunto de medidas que paso a detallar. Un presupuesto suficiente para la educación pública básica y superior que se mejorará progresivamente. Nos proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables, rurales, bilingües, periferias marginales y urbanos. Nos proponemos duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI. Mejoraremos la distribución de los recursos educativos con criterio de equidad y priorizando acciones que ayuden a superar las brechas sociales profundizadas por la pandemia. Se fortalecerá la atención educativa de la primera infancia, retornando el programa CUNAMAS. A más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales. El reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. Consideramos de vital importancia que el sistema educativo cuente con una base firme de profesores estables. Promoveremos en las zonas rurales vivienda y centros de recursos pedagógicos para los docentes. Es tiempo que esta vieja aspiración se concrete y los profesores rurales, verdaderos apóstoles de la educación peruana, reciban un mínimo de servicio para poder realizar su tan esforzado como importante trabajo. Garantizaremos el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y jóvenes, reduciendo las brechas históricas a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades. El impulso del mejoramiento del desempeño de docentes, garantizar que el currículo nacional y los planes curriculares serán promovidos por los propios maestros, la comunidad, los estudiantes, los padres de familia y las autoridades. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Inicialmente, trabajaremos en 800 instituciones educativas habilitadas para la educación técnica, la secundaria técnica. En la escuela garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria. priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Se impulsará fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica. También la formación técnica en los estudiantes en los últimos tres años de la educación secundaria. Destinaremos mil millones de soles para pagar la deuda social del Magisterio Perugano.